La liturgia Hola queridos hermanos, buenos días. Este día la liturgia nos invita, en este texto que vamos a escuchar, este relato donde Jesús ya les va advirtiendo nuevamente a sus discípulos que debía pasar por la pasión. Este anuncio ya como que van poco a poco entrando en ese misterio de entender, pero todavía no va a seguir a cerrar ese entendimiento de los discípulos. Por eso los invito a que vayamos entonces al capítulo 17 de San Mateo, desde el versículo 22 hasta el 27, donde se da ese segundo anuncio de la pasión de Jesús. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Esto está indicando que ya van entrando en ese lenguaje del Señor y van comprendiendo que Jesús iba a pasar por ese sufrimiento. Por lo tanto, se acordarán los otros días cuando Pedro decía, no, eso no puede suceder. Y él le dice, ve detrás de mí, Satanás, porque esos pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces ahora, en este anuncio, vemos que los discípulos se ponen apenados. Como a cualquiera de nosotros, cuando sabe que hay alguna situación de angustia, alguna situación de cruz que se nos aproxima, uno se angustia. Por eso Jesús, al anunciarles esto a los discípulos, le van advirtiendo esto. Por eso hoy nos debemos preguntarnos también nosotros si hemos pasado, estamos pasando de situaciones así. Los invito a que también nos aferremos de las manos del Señor para superar pronto esa situación de dolor. Luego se da otra situación distinta, en donde en esta situación Jesús como que va dejando en claro que él es rey, que su realeza también está, digamos, abarcándolos a sus mismos discípulos. ¿Y en qué situación? Dice, al llegar a Cafarnaúl, los cobradores del impuesto del templo, se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿el maestro de ustedes no paga los impuestos? Sí, los paga, respondió. A ver, esto de pagar los impuestos estaba exento, los hijos del rey, el tributo estaba exento. Entonces con esto está diciendo Pedro que los paga porque no quería hacer quedar mal al maestro. Pero fíjense la respuesta de Jesús cuando se acerca. Cuando llegó a la casa, Jesús se adelantó y preguntó, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas de los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió, de los extraños, Jesús le dijo, eso quiere decir que los hijos están exentos. Así que entonces él allí lo está incluyendo a los hijos del rey, que no tenían que pagar impuestos. No estaban, digamos, obligados a eso. Sin embargo, dice Jesús, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga, ábrele la boca, encontrarás allí una moneda de plata, tómala y paga por ti, por mí y por ti. Justamente lo que Jesús quería era evitar el escándalo, evitar que haya entre ellos murmuración o que se quejen de él y de sus discípulos. Por eso también nosotros tenemos que siempre tratar de evitar entrar en confrontaciones, conflictos innecesarios muchas veces. Dios te cuide, te proteja y te conceda aquella gracia que estás necesitando. Y si estás viviendo un momento de dolor, de pasión, tómate fuerte la mano de Jesús y pronto va a pasar. Que Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.